En el estado de Suátegui han aumentado las cifras de violencia y muertes en mujeres en manos de sus parejas. Nina Martínez nos informa. Daniela Carolina Salazar, de 32 años, falleció el pasado sábado 16 de agosto en su vivienda ubicada en el sector 3 de Boyacá 2, en Barcelona, en manos de su pareja que fue identificado como Jorge Luis Bozau, de 30 años, cuando en horas de la madrugada la estranguló delante de sus dos hijos para posteriormente atentar en contra de su vida y de sus primogénitos de 4 y 6 años. Obligándolos a tomar pastillas para dormir. Era una persona muy explosiva, la marcó por mucho tiempo, no dejándola ser, por su carácter, por su forma muy volátil que era como persona, llegando al hecho de quitarle la vida a ella, tratando de matar a sus hijos, de una forma de que los medicó, le dio pastillas. Esto es un hecho que ya venía atramándola por la forma como se desencadenó. Estadísticas extraoficiales indica que 15 mujeres han fallecido en lo que va del año 2016 en el estado de Anzuategui, por lo que el abogado Manuel Ferreira manifestó que la violencia de género en Venezuela va en aumento debido a los continuos casos de violencia que no se denuncian a tiempo, poniendo en riesgo la vida de la víctima. Esos son unos números que nunca saldrán a la luz y son unas sanciones que nunca se podrán aplicar. En virtud de esto, el llamado es a que participen, es a que levanten la voz, y a los familiares que noten que efectivamente existe algún maltrato familiar de lo que la mujer no es capaz de denunciar, bueno, que acudan ellos y se aperture al menos una investigación donde se le dé soporte a la mujer para que tome el valor suficiente para que pueda, de una manera efectiva, hacer valer esa denuncia y hacer valer sus derechos. Finalmente, los especialistas en materia legal le hacen un llamado a todas las mujeres que están siendo víctimas de algún tipo de violencia de género a que acudan a los centros de ayuda a colocar la denuncia antes de que sea demasiado tarde. Desde el estado de Anzuategui, Nina Martínez, Noticiero Benevisión.